muy buenas a todos chavales aquí de matrún y estamos en un nuevo vídeo de minecraft con la review de un mod y bueno si lo conocéis pues veréis que es el xp bank y que utilidades tiene este mod pues básicamente te permite ahorrar o guardar mejor dicho la experiencia en un cofre sería este y también te permite sacarlo por lo que puedes gestionar tu experiencia de la manera que quieras este sería el depósito del banco que sólo funciona en single player y este sería el cambiador o el intercambiador o algo así que funciona sólo en multiplayer y creo que sólo es para cambiar experiencia con tus amigos así que éste no lo voy a explicar porque realmente no sé cómo funciona lo que acabo de decir es una deducción creo y bueno vamos a mirar los crafteos aquí se hace el xp bank con 4 de metal con 4 de diamante y un cofre y el xp chan pues se hace con un xp bank y de lingotas y se hace el soporte vamos a ver cómo funciona tengo 7 de experiencia y bueno voy a poner banca al xp que significa poner toda la experiencia en el banco y bueno vemos que xp level 14 y la experiencia de total es 265 lo recuperamos y tengo 14 niveles eso es porque antes había guardado una parte de lo que había de lo que tenía ya se ahora en persona te pone que tienes 14 niveles y 265 puntos de experiencia en total vamos a ver si para que me dé la mitad ya vemos que más o menos nada la mitad no es exacto pero bueno y también puedes recogerla de la manera que quieras si pongo ahora para el 80 por ciento vale es bastante útil así que podemos ver toda la experiencia citarla toda elegir sólo una parte de gramos y van a salir del banco también podemos podemos cambiar la textura yo la tengo en la 1 pero realmente tiene 2 esta es la primera esta es la segunda que está la que me gusta a mi aquí y este también tiene otra textura vale lo voy a poner más a ver cómo funciona level to send sería para enviar pues clicas aquí no sé realmente cómo funciona para dejarlos porque cuando le doy a back se ponen otra vez atrás entonces no sé cómo sería porque cuando le vuelvo a darle al espacio pues al espacio no al escape pues no me quita los niveles ni nada así que supongo que para el single player no funciona también tiene dos texturas tiene la 0 que es esta que es feísima también me gusta y la 1 que es a juego el xp bank tiene una función bueno que es como los ender chests que por ejemplo que si pongo esta aquí y este aquí vemos que cuando lo miramos por ejemplo te sale lo mismo aquí que allí porque es eso sería porque tendría la función de ender chests o sea que lo pongas donde lo pongas la información siempre va a ser la misma así que eso estaría bien porque puedes dejar un xp bank a lo mejor al lado de un sitio donde haya muchos mobs y lo vas matando vas coleccionando la experiencia y la vas guardando y después cuando llegues a tu casa tienes el otro y puedes sacarla por si la necesitas para captar algún objeto o algo así que yo este mod lo veo muy útil lo recomiendo al 100% y bueno chavales lo dejo en la descripción junto a mi twitter para los que queráis seguirme y nada si os ha gustado el mod un me gusta un comentario y nada hasta el próximo vídeo adiós y y y y